Música ¿Qué tal? Sean bienvenidos una vez más a esta sección del pronóstico del tiempo a través del regional. Mi nombre es Iván de Jesús Anel Flores y a continuación les daré las condiciones meteorológicas para esta semana en la región montañosa central de Veracruz. Comenzamos con las temperaturas donde se muestran que las temperaturas durante la mañana y durante la madrugada serán muy frías, especialmente sobre Jico y Coatepec, donde la mínima podría llegar hasta los 9 grados centígrados y la máxima podría llegar entre los 15 a los 20 grados centígrados. Las lluvias serán menores estos primeros días de la semana. Posteriormente durante este jueves y viernes las lluvias se incrementarán, como también las nieblas y neblinas. A continuación, las temperaturas por municipios. Para esta semana la temperatura máxima en Coatepec se presentará entre los 19 a los 21 grados centígrados y la mínima entre los 9 a los 14 grados centígrados. En Jalapa la temperatura máxima será entre los 22 a los 23 grados centígrados y la mínima entre los 9 a los 14 grados centígrados con lluvias importantes durante este jueves y viernes. En Jico la temperatura mínima podría llegar hasta los 8 grados centígrados y la mínima entre los 21 a los 23 grados centígrados con lluvias durante este viernes. En Tocelo la temperatura máxima llegará entre los 21 a los 23 grados centígrados con la mínima entre los 9 a los 13 grados centígrados con lluvias importantes durante este jueves y viernes. Exatamos a la población a seguir las recomendaciones de protección civil y recordamos a la población a mantenerse bien abrigado durante estos días ya que el paso del frente frío número 8 dejará temperaturas bajas especialmente sobre Jico y Coatepec. Te invitamos a vernos en www.elregionalcoatepec.com y a seguirnos en nuestro Facebook, Twitter y Youtube como El Regional Coatepec. Mi nombre es Iván de Jesús Anel Flores y te deseo una excelente semana. Gracias por vernos.